Malasaña 32, trailer oficial. Manolo y Candela se instalan en el madrileño barrio de Malasaña, junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital de un país que se encuentra en plena transición. Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe. En la casa que han comprado, ¿no están solos? ¡Estamos en la puerta de la vieja! ¿Hola? Estoy entrando en su casa. Ahí lo tienes. ¿Es aquí? El cielo de Madrid para nosotros solos. Vamos a estar como reyes. Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario. Bendicen los señores y bendicen los alimentos que vamos a recibir. ¿Por qué no somos mudados aquí si en esta casa ya vive alguien? En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? Tienen goteras. ¿Qué haces? ¿Por qué no abres? No, no, no. No me conoce. Vivo en la calle Manuela Malaseña 32. Zampalo. Ya no está. Estás solo. ¿Quién vive en la casa? ¡No! Es algo. Bienvenidos a su casa.